Han hecho una entrevista al burlao, al Dudu, que para quien no lo sepa pues es Josemi de la que se avecina, el actor, solo que, bueno, muchos años después. Y en eso pues ha dicho las típicas cosas progres y para la gente pues ha sonado súper profundo y vamos a ver qué ha dicho, así, el bienquedismo supremo. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a la libertad de visita, esto es Coto de Caza Prore, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo y vamos a hacer pues un Coto de Caza Prore al Dudu, al burlao, a Josemi, a este tío. Y es que este clip ha salido en muchísimos sitios y me ha hecho especial gracia esta persona que dice muchas risas con Dudu, cosas yo que sé, hacer trap y demás, pero tiene más valores y más dignidad que la mayoría de cretinos que van de referentes en internet. Ha dicho algo súper profundo, vais a flipar, eh, lo profundo y lo guay que es todo. Por cierto, más valores, la gente tiene unos valores u otros, pero no más o menos, ¿no? O sea, ¿cómo se tienen más? ¿Más valores? Serán mejores valores, pero todo el mundo tiene valores, no sé, ¿cómo se cuentan los valores? Vamos a darle. Si tú estás ganando bien, pues tendrás que contribuir. Si tú estás ganando bien, tendrás que contribuir, ¿vale? Recordemos que muchos valores y mucho valor. Vamos a hablar de impuestos y cositas de estas, ¿eh? Y es que es súper sorprendente que alguien opine que quien más tiene, más tiene que contribuir. Y que si ganas dinero tienes que contribuir y tal. Es una reflexión que jamás nadie había hecho. Es súper innovadora, es un gran filósofo este hombre. Que oye, que por supuesto, pues no me estoy metiendo con él, porque en realidad, pues básicamente dice lo mismo que te enseñan en el cole de pequeño. O sea, me parece súper gracioso, sobre todo, pues la reacción que tiene la gente diciendo ¡Guau! ¡Qué sorprendente! ¡Guau! ¡Mira qué cosas más inteligentes ha dicho! No, esto te lo enseñan en cuarto primaria. Esto es básicamente la versión oficial. Escuela pública, escuela estatal. ¿Qué quiere el Estado? Que pagamos muchos impuestos. ¿Qué te enseña el Estado en las escuelas oficiales del Estado? Que son, pues, la educación pública obligatoria. Pues que hay que contribuir. Entonces la gente, pues, sale muy antisistema diciendo Es que los ricos tienen que pagar mucho dinero cuando es el propio Estado el que te dice que tienes que decir eso. Son fantásticos los antisistemas que tenemos ahora. No ha habido jamás en la humanidad unos antisistemas más por los sistemas que ahora, creo yo. De verdad. Algún historiador que me corrija, pero madre mía. A mí lo que no me vale es lo que hacen muchos tigres, siendo real. Que es como de, ah, yo gano bien, pues me desemo y no pago. Coño, cabrón, eso está feo. Vale, quitando que hay palabras bastantes que no entiendo, que yo no comprendo la jerga de este hombre. O sea, porque, yo que sé, cada uno está en su entorno. Pero bueno, que a mí me parece muy bien que quien gane dinero o lo que sea, no pague. O sea, si tienes maneras de encontrar no pagar impuestos, me parece perfecto. Es como si tú estás paseando por la calle, te vienen a robar y tú encuentras maneras para evitar que te roben. Me parece perfecto. Ya sea salir corriendo, ya sea llamar a policía, ya sea lo que sea. Me parece bien. Y evidentemente, pues los impuestos son un robo porque no hay consentimiento a la hora de entregar ese dinero. Y lo hacen de la misma forma que el que te viene a atracar. Y es que al final los impuestos son lo mismo que las extorsiones de la mafia. Dicen, oye, te vamos a ofrecer seguridad, pero no tienes que pagar tanto. No, uy, pues sería una pena que te rompieran las piernas. Pero igual con nuestra seguridad, no te la rompen. Pues un poco el Estado hace lo mismo. Bueno, no un poco no, lo hace peor. Y encima no solo hace eso, sino que encima secuestra a tus hijos y los obliga a ir durante medio día a un centro donde les enseñan que eso es súper necesario para la prosperidad del mundo. Que sin esa extorsión de esta mafia estatal, pues todos moriríamos y yo qué sé. Todas las cosas más terribles de la humanidad nos pasarían. Las mafias te dejan más en paz que el Estado. Porque tú pagando, te voy a decir una cosa, tú pagando, haces hospitales, hermano. Haces carreteras, haces cosas para ayudar a los demás. Ojo, ojo que tenían que salir las carreteras. Tenían que salir las carreteras. Es el gran argumento. En serio, ¿cómo puede ser que los estatistas estén tan obsesionados con las carreteras? Y es que, en el fondo, también hay que admitirlo. Los anarcocapitalistas, liberales y tal, odiamos las carreteras. No queremos que se construyan carreteras. Ni hospitales, ni colegios, ni nada. Porque no hay manera posible de construir una carretera si no es mediante impuestos. Vamos a ver, el sector privado hace coches. Los coches son una maravilla de la ingeniería brutal. Con un montón de piececitas pequeñitas y cosas tecnológicas y circuitos. Eso lo puede hacer el sector privado. Ahora, ¿aplanar una superficie? No, eso no. ¿Aplanar una superficie? Es demasiado complicado para que el sector privado lo haga. No sabría hacerlo. O sea, aparatos tecnológicos así de la barra. Móviles. Sí, sí, sí. Pero ¿aplanar? No sabe aplanar. No. Tú inténtalo. Tú inténtalo. Tú intenta aplanar. Coge plastelina y intenta aplanarla. No te va a salir. Porque no eres funcionario. Si fuese funcionario, te saldría muy bien. Si no, no. Yo cuando me hago una pizza, me sale una cúpula. No sé. Me sale una cúpula o un cuenco. No me sale plana. Soy un desgraciado. Ay, no, Magi. Hay que pagar. Es por España, cabrón. Sí. Esa actitud está mal. Porque si todos pensaran así, bro, el mundo sería un disparate, bro. Es que si todo el mundo pensase diferente al Dudu, el mundo sería un disparate. O sea, ¿cómo puede ser que no esté todo el mundo obligado a pagar un montón de pasta y que el Estado se lleve la mitad de lo que produce su población y que lo gestione cual mafia? No. O sea, si no estuviésemos todos ordenaditos y por nuestros amos, pues todo sería un disparate. Mejor que nos pongan ahí a formar filas y que nos digan lo que tenemos que hacer con nuestras vidas, porque si no, a saber qué decisiones tomaríamos en libertad. ¿Cómo se te ocurre plantearte siquiera la posibilidad de que la gente pueda ser libre y tomar decisiones que no te incluyan a ti? Que yo entiendo que la gente necesita pues cierta seguridad, pero también tendría que abrir un poquito más lo del horizonte y pensar que no tiene que planearlo todo y que controlarlo todo y tener todo tal. No, simplemente deja a la gente tranquila y que se apañen y que apañándoselas conseguirán muchísimo más que siendo siervos. Y es muy curioso porque veo en la gente que está a favor de los impuestos y está en contra de la separación del Estado y que quiere todo público usar los mismos argumentos que usaban los que defendían la esclavitud. Es que claro, si liberamos a los esclavos no podrán valerse por sí mismos y claro, no tendrán pues un techo, no tendrán comida, no tendrán tal, porque eso lo damos todo, ¿no? Si nosotros no conseguirían nada, eso es lo mismo, eso es lo mismo. El mundo sería un deparate, bro. Bro, hay que pagar, bro. Eso es real. El chalet, el chalet en la playa, les pagamos, claro, bro. No, el chalet, no, eso que se le ocurre a él, bro, pero... No, se lo pagaste. Me refiero a Hacienda, todas estas cosas, lo que es para el pueblo, hermano. Lo que es para el pueblo, si yo... Para el pueblo, para el pueblo migajas. Porque quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Muchísima parte de los impuestos, pues va para sus cosas, para sus subvenciones, sus corruptelas, sus chiringuitos y tal. Entonces, si nos quedásemos todo íntegramente el dinero y no tuviésemos que pagar los sueldos de los políticos y toda la probabilidad que se gastan, pues podríamos tenerlo íntegramente y dedicar ese dinero para los servicios que el Estado nos da, pero en migajas. Entonces, si tuviésemos todo a nuestra disposición, tendríamos más de lo que el Estado nos ofrece. Y además de que no habría barreras de entrada a la hora de ponerse a producir, trabajar y demás. Y no habría este paro sistemático que tenemos en España, que esto ya es un cachondeo. Y por lo tanto, pues al haber muchísimo más empleo, las empresas tendrían que competir para conseguir trabajadores, por lo tanto los sueldos tendrían que subir muchísimo. Y además, pues se invertiría muchísimo más y de forma más eficiente, porque no tendríamos la torpeza esa, por lo tanto se prosperaría más. Además, imagínate, no te quitarían la mitad del salario ni impuestos. Las empresas tendrían que subir el salario para competir unas con otras, porque no habría este paro sistemático que crea el Estado. Y además, los salarios subirían y la productividad subiría, porque los recursos estarían invertidos de forma eficiente. Tres formas en las que los salarios subirían si se empezase ya a optar por el capitalismo en vez de por el estatismo. Anda que no tendríamos para gastar. Porque la gente suele pensar, oye, yo cobro 1.500, así que con 1.500 pues no puedo pagarme los hospitales, la educación y todo eso, por lo tanto necesito el Estado. No, es que tú no cobras 1.500, tú a lo mejor cobras cerca de 3.000 pavos. Y cobras cerca de 3.000 pavos porque las empresas tienen un montón de trabajadores dispuestos a trabajar por ese precio. Si no los tuvieran, tendrían que subir más. Y cobras 3.000 pavos porque no se puede invertir en España, porque hay un montón de políticos y de regulaciones que impiden invertir y que aumenten los salarios. ¿En serio? ¡Por Dios! Un año he trabajado y he ganado bien, yo quiero poner a mi país adelante, hermano. Y quiero que mi país, si un niño enferma, pueda ir a un hospital en condiciones. Pues dona. Hay muchísimas fundaciones donde podéis donar dinero y que las personas que verdaderamente tienen problemas para el acceso a esto, pues irían allí. Lo que pasa que también es verdad que si creamos este estado hipertrofiado, habrá muchísimas personas que se quedarán fuera. Este 16% de la población que no puede trabajar y que está sistemáticamente en paro aquí en España, pues no necesitaría de todas estas ayudas y paro y demás. Podría trabajar, pero pues no. Prefieren tener de forma asistencial a toda esa gente y estar condenadas así. Pues fantástico. Y encima se sienten muy bien y muy satisfechos de, oh, qué bien lo estoy haciendo. Madre mía. ¿Pueda ir que tengo que pagar más porque he ganado más? Sí, pero quiero que a mi gente los tengan bien. La mejor manera de que a tu gente la tengan bien es que tú tengas mucho dinero y tú puedas dar dinero a tu gente. Por eso se paga. Ojalá fuera así, pero ese dinero luego, ¿dónde va? Pero aquí, aquí, esos son dos, esos son dos, esos son dos, esos son dos, esos son dos debates diferentes, un debate. No, no, no son dos debates diferentes. O sea, si en teoría el estado hace eso, pero no lo hace, el debate está en que en realidad no lo hace, no que en teoría lo debería hacer. Es el de pagar o no pagar, si está bien o no. Es que los impuestos en sí mismos están mal porque no tienen consentimiento. Por lo tanto, todo lo que no tengan consentimiento está mal, independiente de cómo se gaste. Pero es que encima se gasta horriblemente mal. No, tú no obras bien. Simplemente, si no obras de esa manera, te meten en la cárcel o te multan y te quitan el dinero. Tú obras, pues, lo que te toca. Es el debate de pagar y el debate de cómo se gestiona. Tú has sobrado bien, tú has querido contribuir. Si él te roba, eso es cosa suya, tío. Pues si él te roba y tú quieres ahí todavía que los ricos paguen más y que la gente pague más impuestos y que el que roba gestiona más dinero, pues está sobrando regular. Sí, tú has querido hacer el bien, pero si haciendo el bien ocurre el mal, sigue siendo responsable. Hay mucha gente que ha querido hacer el bien a lo largo de la historia y ha hecho verdaderas atrocidades. O sea, no sigamos cayendo en, bueno, tenía buenas intenciones, que al final lo que importa no son las intenciones, sino los resultados. Vamos, que el Dudu, pues, tiene en la cabeza lo típico, genérico, las típicas ensoñaciones que tiene la mayoría de gente que no se informa demasiado. Y que no le culpo, que esto no es algo que debería saber todo el mundo. Es como si alguien se pone a hablar conmigo de operaciones a corazón abierto, pues sabré yo lo que haya visto en las películas y en House. Ya está, es lógico, no todo el mundo tiene que saber esto, pero quien tenga interés en saber esto, pues que sepa que la opinión de Dudu es que es totalmente equivocada. Y, bueno, pues aquí tendría algo más parecido un poco a la realidad. Y que las buenas intenciones son súper bonitas para hacer películas, pero no para gestionar un país. ¡Gracias!